La serie religiosa ha ofendido a algunos católicos practicantes Dudu Acevedo da vida a Jesús de Nazaret foto, o Univision la serie brasileña, Jesús, de Red de Record y que transmite Univision todas las noches está envuelta en una grave polémica y un grupo se ha organizado para boicotear a la cadena hispana. Varias peticiones en la plataforma digital de chance.org se han creado con una que ya rebasa de las 9000 firmas. La petición asegura que en la serie se vierte en afirmaciones gravemente ofensivas a la fe católica. Blasfema contra nuestra iglesia, su enseñanza, pone en duda la escritura que se nos ha enseñado por siglos y eso no lo vamos a permitir. El objetivo de la organizadora es que Univision cancele la transmisión de la serie protagonizada por Dudu Acevedo. Como católicos practicantes exigimos que esta serie deje de ser transmitida. Blasfema contra mi Dios contra el Señor de mi vida. Lo que los detractores de la serie alegan es que en la serie María tiene otros hijos, algo que va en contra de las creencias católicas. Univision ya reaccionó a la controversia con un comunicado que publicó People en Español. La serie Jesús es una producción red de récord y está inspirada en las sagradas escrituras y la vida de Jesús. Ciertos eventos y personajes secundarios han sido creados para efectos dramáticos, se lee. Actualmente, Jesús es la telenovela con mayor audiencia, no solo de Univision, sino de toda la programación nocturna en español. Actualmente, Jesús es la telenovela con mayor audiencia, no solo de Univision, sino de toda la programación nocturna en español.